El Grupo Alas realizó una colecta solidaria en el Club Brown. Sus integrantes nos cuentan acerca de lo que juntaron, cómo se organizaron para repartir los elementos y demás detalles sobre una actividad que promete volver a realizarse. Hasta ahora venimos bastante bien, la gente viene ayudando bastante. Quiero agradecerle a cada uno que vino a traer sus donaciones. Arrancamos temprano, aproximadamente a las 9 de la mañana hasta esta hora y vamos a seguir hasta las 6 y media de la tarde. Todavía hay tiempo de hacer donaciones. Y nada, otra vez agradecerle a cada persona que se llevó hasta la institución a traer un poco de ropa, alimento, elementos de higiene. Todo aquel que quiera donar también se puede comunicar con cualquiera de nosotros. Está la página de Grupo Juvenitalas y después está el Facebook común de cada uno de los chicos y si no se pueden comunicar conmigo también. Bien, hasta el momento, más o menos teniendo un conteo relativo, ¿cuántas cosas tienen ya en la colecta para llevar? ¿O qué es lo que está predominando más por encima de otros elementos? Hay mucho de lo que es ropa, abrigo y calzado. Faltarían por ahí un poco más de lo que es elementos de higiene, juguetes útiles escolares y todo ese tipo de cosas. Después lo demás, estamos cubiertos con lo que es abrigos y demás. Hay algunas familias que ya se estuvieron comunicando con nosotros para que las podamos ayudar y algunas con las que ya sabemos que realmente necesitan y les vamos a dar una mano en todo lo que podamos. Bueno, esta idea en principal surgió por Leo, que armó un grupo con nosotros que también nos gusta ayudar, para dar una mano a la gente que más lo necesita. Así que estamos muy felices porque desde temprano, nosotros vinimos 8 y media y ya a las 9, ya la gente empezó a venir con bolsas y todo. Así que muy contento por el resultado, porque no esperábamos con el tiempo, encima que no nos llevaba mucho, demasiado todo. Muy bien, bien. Seguimos dándole la palabra a los demás. Ustedes son personas jóvenes, ustedes están atendiendo las demandas de otros que son más necesitados. ¿Qué es lo que les genera toda esta actividad cuando la tienen que llevar a cargo ustedes? Y a nosotros nos da mucha felicidad poder ayudar a los demás. La verdad que yo me sumé hoy, hoy yo estuve viendo la propuesta de Leo y me gustó mucho, a mí me encanta ayudar y bueno, ya enseguida me comuniqué con él para poder integrarme a este grupo hermoso. Bien. Bien. Acá también, preguntar también cuando se trata de ayudar a los demás, por ahí en este contexto, que por ahí no es el que acompaña, este contexto en que muchas personas no pueden estar trabajando y son ustedes los que les dan una mano. Desde su lugar, ¿qué es lo que genera? De nosotros realmente fue, no sé, una alegría realmente, porque venimos a ayudar a los que no pueden salir o que no tienen trabajo o los que no alcanzan en la semana. Tratar de ayudar a la gente esa para poder terminar la semana bien y que esta epidemia que hay no se enferme o no caigan en eso. Que cuenten con nosotros que nosotros vamos a hacer todo lo posible para poder ayudar a cada una de las personas. Bien. Acá también consultar cómo ha sido en principio la semana o los trabajos previos, porque la parte fuerte fue hoy con la colecta, cuando empezaron a llegar los elementos, cuando arrancaron desde las 9, pero durante la semana también han tenido que moverse. Sí, mucho se movió más, Leo. Nosotros tuvimos comunicados a través de WhatsApp, más que todo para hacer el grupo y venir hoy a hacer esto. Más que nada fue eso. Principalmente él se empezó a mover por redes sociales, bueno, televisión y lo demás, así que después nosotros nos estuvimos sumando como para colaborar, pero la idea fue principal de él, así que eso. Bien. Bueno, Leo, entonces para ir cerrando la nota con vos, últimas dos cuestiones. Ya teniendo en cuenta todo lo que pueden recolectar hasta cerca de las 6 de las tardes, que es que van a estar aquí en el Club Brown recibiendo, ¿cuál va a ser el próximo paso? El próximo paso, por ahora en la semana nos vamos a estar juntando con los chicos para ver tanto las familias que necesiten de nuestra ayuda, como así también volver a hacer otra colecta más de acá a 15 días. Esa era la otra cuestión que te quería preguntar. Después a esa colecta vamos a sumar el salir casa por casa y ayudar en todo lo que podamos. Esa es la idea que tenemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.